Oiga, usted, usted le dijo, usted es marciana, o sea que yo, a poco me conoce, le dijo la marciana, yo al doctor, hijo, y cuando le di mi nombre, me dijo, es del carrizal, ¿no? Y le dije, ¿por qué, a poco me conoce? No, dije, por la filbertona, dije, que ya se la va a llevar a la verga, que ya toma un puto, que ya se la va a llevar a la verga, que ya me voy a morir, que se la va a llevar a la verga, a la famosa gilbertona, a la elogia, a la hermana de marciana, aquí estamos, vamos a comer pellejos asados, tu elogia, y espero que nos veas comiendo pellejos asados, aquí con tu hermana, y un saludo también para el molacho, que se va a llevar culiando también. ¿Quién es el molacho? Rubén. Bueno, para toda la gente que preguntaba ahí en los comentarios, miles de comentarios, que quién era, pues, ¿quién es la marciana? Dicen, oiga, ¿y quién es la marciana? Si ya le han dicho ahí en una fiesta, oye tú. En un entierro, cuando enterramos a Cucco. Ah, cuando enterraron a Cucco, platícale. Y abrazaban todas las mujeres ahí en el panteón, y dije, pues, ¿qué rollo? Porque le dijeron que iba a la marciana, la amiga, la Gilbertona. ¿Y te abrazaban? Abracen a Gilberto, le digo a mi hija. Ay, a él le digo, yo no tengo nada que ver. Oye tú, que me va platicando el Oscar que se murió la Maggie y se murió la Monchi. La enseñé en su casa, tú. ¿De qué? Pues de Rotavirus, dices. Ay, yo no creo en eso, hijo. No, pero sí hay. No, tengo miedo al Rotavirus. ¿No se ha pegado? El marciano de la rastqueta se murió de Rotavirus. Ah, pues eso fue lo que me dijo. ¿A la rastqueta, la rastqueta, la rastqueta? Sí, a la rastqueta. ¿Cuántos años hace usted que conoce aquí a mi vieja? Ah, si voy a decir a mi vieja porque Gilberto me da las nalgas. Ay. No. ¿Usted cree que ha dicho que no? 48 años hace que lo conozco. 48 años tiene que conocer a ella, Gilberto. ¿Qué era para la parcela? Ay. ¿Qué, qué? Estaba muy joven yo. Ah, la marciana tenía los chueves chiquitos también. Chiquitos, así es. ¿Qué no puede? Este, estos dicen que yo soy muy muerta de hambre y son mentiras. Yo aquí, yo aquí, yo siempre le he ayudado a toda la gente. No, pero él porque él la quiere mucho a usted. Sí, pero de ahí, y de Gilberto de ahí fuera de todos nosotros, no quiere a nadie. A usted nomás. Oye, que el timbón de loco. Ay, te vengo. Oye, le fueron chingados. Que veo. Le dije, ¿sabe qué le dije? Que le voy a decir una cosa. Le voy a decir con todo respeto, ¿no? Ya ves que barrió aquí con el carrizal, con todo. Le dije, nomás con el marido de doña Marciana. Le dije, no, barrito, porque no, no, no tengo de verdad de chance. Le dije yo. Pero con mi primo sí, con Vicente. Ay. Oiga, ¿cuántos primos sí uno de ellos barrios? Varios. Ay, a un hermano también. ¿Con mi hermano suyo? Baja la cabeza, hijo de tu chingada, le dije al Vicente yo. Pero estaba muy, muy joven antes Vicente, ahora está muy de la verga. Y luego, la muy pendeja yo, trabajaba en la cementera tu primo. Y yo fui a cobrar. Y fue a cobrar la raya de mi primo. ¿Y cómo estuvo? No, fue con la secretaria, le dijo a la secretaria que, que hacía mucho. Él, todos los días pedía dinero. Y ya para el sábado, ya no tenía cheque. Ay, cómo se enojó. No, me enojé por puta el pendejo. O sea que le habías cobrado, Quimarto. ¿Cómo se enojó a la fiesta? No, es que me dijo él, que rayaba a tales horas. Yo te voy a dar dinero, dice. Pero una vez tonta el hijo de tu puta madre. No, es tonto. Y le va diciendo, ¿no? Dice, te voy a dar dinero. Ve allá al trabajo. Y me dio verga. Y otro día que fui yo, me dice la secretaria, oiga, vino una señora o un señor, no sé qué era. Vino a procurar a Vicente. Es familia de ustedes y pues tuve que decirle que sí mismo que le hiciera. Sí, ponemos que le hiciera que era marido. Sí, le dijo que es familia de nosotros, Gilberto. Eh, familia. Esto es lo que quería era el cheque. Nada. ¿Y qué más, qué más, qué más, qué más historias nos puedes platicar del Gilberto? Me salve el prieto. Mira, a mí se me escapaba cada rato porque él aquí dormía. Ajá. Se lava gallo para el monte, hasta el carro. ¿Palmonte? Yo creo que le venía diciendo yo que esa parcela era en el motel del Gilberto. Aquí, para acá, con el, este, para acá, para acá. La, 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 esta, la crema llena de guachapura. Ajá. Pues ya te digo. Ay, y Lupe, ¿tú por qué no sale? Porque está dormido, yo creo. Yo pienso que está dormido. ¿Y lo ocupa o qué? Sí, lo escucho yo. Uy. No. ¿Qué, si lo ocupas a Lupe? No, porque quiere el Toño jugar a la balaza. Pero ahorita, ahorita que salga. Yo creo que Lupe luce mis ojos, no tiene. Nada, pero tú le puedes prestar. Sí. No, prestarle. Sí, sí. Dale tú. No, tú. ¿Tú a la verga? Tú le prestas para jugar. ¿Es el que te coge? No, dígate que no. Y no diga babosada, porque no quiero salir a ahí. Cállate la boca. Aquí estamos hablando de tu historia. Ajá. Estamos hablando de cuando te pagaron con una gallina. Ah, no, la gallina la robaba. ¿El Silberto? Yo pensé que era una historia que le habían pagado una vez con una gallina. La gallina mataba como él iba y la bajaba con la chayo. Allá se robaba la gallina y la echaba en una bolsa. Y las traía. ¿Vivas o muertas? Muertas ya. ¿Mataba una gallina y...? Sí, íbamos para la bolsa floreada. O sea, es que Gilberto siempre usó bolsa. Siempre, toda la vida. Yo pensé que eso era de hace poco. No, no, toda la vida. ¿Toda la vida? Sí. Toda la vida te he tenido dinero, aunque no sea famosa. Ajá. ¿Y por qué te robaba la gallina? Nomás que este tonto me viroteó. ¿Quién? El Vicente. Te dijo que tú eres el hombre. Eh, pinche vato mierda. No, pero este era más joven él. Él te ha enviudado como 20 veces, yo creo. ¿Eh? Has enviudado como 20 veces. ¿Quién? Tú. Ah, ¿qué tiene? No, pues nomás estoy diciendo que has enviudado. Sí, sí, no, pero es el rollo. Pues enviudé mucho, he enviudado mucho. Yo soy viuda hace tantos años. Pero nunca se pone de negro. ¿Nunca? ¿Nunca? Eso no es novedad. Y ustedes los que le conocen aquí, que no dejó ni un palo parado aquí en el rancho, pero más los de la frontera. Uy, en la frontera conocido, para allá, para Tijuana, para el Hermosillo y todo eso. ¿Nos conocemos? ¿Dónde ya conocieron ustedes? Aquí, él ya vivía aquí cuando nosotros llegamos. Allí vivían los evanitos en un rancho que está allá adelante. El Gilberto vivía ahí. Ahí vivía. ¿Y por qué vivía ahí, Gilberto? ¿Eh? ¿Por qué vivía ahí? Porque Chuitapia compró 80 hectáreas ahí en los evanitos. Pero Chuitapia lo mataron a un diciembre, un 5 de diciembre lo mataron. Y ya se chingó. Yo conocí a King por Chuitapia. Pero yo cuando vine aquí a pisar, estaba la Chava y la Paulita ahí en la esquina donde vive la Daisy. Ahí donde vive la Daisy vivía la Paulita. ¿Qué, qué, qué Melo se hizo de ella? Melo. Ya sabes quién es Melo, ¿no? Bueno, sí. Ya se murió, ya lo mataron junto con el contador. Entonces aquí se conocieron, aquí. ¿Sí? ¿Aquí en el rancho, aquí? Era, era el bello del rancho. Yo conozco mucha gente. Pues a todas. A todos, a todos, a todos. Pues imagínense, tiene 80 y todo, ¿no? Él, él ahí donde, donde hayamos amigos. Doña Martina me quería machetear, dice la, 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 la marciana. No, hable nombre, Gilberto. Ah, no, no, pero que es de así, ¿cierto? No, pero no, di, cuenta la historia sin quemar gente. Pero es cierto eso. ¿Y por qué la quería machetear? ¿Le bajó el marido? Porque el viejo se, se desvelaba jugando a la baraja. Yo y otro, Julano, y él y yo, los tres jugábamos. Don Juan Cenicero, tu compadre también. Y Don Mariano. Sí, y la Martina estaba celosa conmigo. Ay, a tercero en la rancho con machetón. Ah, pero nunca me hizo nada. ¿Y no, no fue Gilberto o qué? No, no, he venido hoy todavía, hace amanecer. Ah, que más que ese viejo cochino, culo, pia tú. Ay, cállate, cállate. No, cállate, porque eres bien caliente, tú. Ay, cállate. Ay, como es, Toño, ¿cómo sabe? ¿Cómo? ¿De qué? Eso. ¿De qué? Que eres bien caliente. ¿Estás loco tú? ¿Estás bien caliente, Gilberto? ¿Estás loco? Luego, lo más, mira, plevadita, y se empieza, se le calienta el ratón. No, yo, yo, Gilberto, mi respeto, ser muy buena persona. Gilberto le da dinero a mi nieto, al que me mataron, él le compraba la leche, él compraba unas latonas de leche. Sí, pues él siempre dice de usted, en los videos, siempre platico de usted, y la gente dice, no, pues quién es, Marciana, quién es, que queremos conocerla. Por eso inventamos este rollo, para venir. Gilberto era el que no quería venir. Uy, este carbón va a ser puro humo. De aquí cierre. Ey, ven, prendela tú, pues. Está más caliente esta aquí. Ey, ven, prendela tú, pues. Eh, ven, prendela tú. No, 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 no. Ah, ¿puedo mandar? Este que tiene dinero. ¿Ve? Oído junto. Y Gilberto, a pesar de que tiene sus añitos, no se le notan. No, oiga. No se le notan, porque cuando estuvo muy malo allá en el hospital, sí, yo pensaba que se iba a morir. No, y después, al otro día estaba viendo videos viejos yo, que nunca he subido, cuando los nebulizábamos. Pero malo se miraba, no se podía ni levantar de la cama. Cuando teníamos que ir, lo íbamos y inyectábamos en la mañana y en la tarde. ¿Se acuerda, acá? Sí. Y que le poníamos la máscara, lo nebulizábamos, le hacíamos una, lo que nos dijo el doctor, y le poníamos el que tenía que poner en la mañana y en la tarde. ¿Qué batallamos? ¿Quién? No es mucho, dijo, mañana voy, le pongo otro cero, porque dije, por lo que se ve a simple vista, el hijo es más lo que sea, chupado el colchón y la escobilla. Ahí tengo ese video todavía. Yo te voy a prender ya para hacer las carnes de peste y huevos atados. Ay, pero como batalloso eres para tomar medicina y ponerte las cosas. Ah, sí. No, cuando vivía aquí conmigo había veces que se enfermaba de gripa, unos calenturunis que temblaba. Y yo, pues, lo lógico es paracetamol. Sí, ya la porfiria ya me está recetando. La porfiria. Es que estoy bien bendigo. La porfiria, bueno, pues yo le retacaba a tomar la pastilla, se le quitaba la calentura y cuando le volvía, oye, no tienes otra pastillita por aquí. Entonces, sí. Oiga, y cuando andaba juntando la verdura en el corral, ¿para qué era? Para comer, si la pereza decía que no. El pepino andaba juntando tomate y todo de la rezaga. Todo juntaba entonces. Sí, era cuando. Pero esa foto yo no sé qué se me hizo. Busque las fotos que tengo, oiga, ahí de Gilberto. Cuando las encuentre, pues, en una de chance y venimos otra vez. ¿Eh? Ah, sí, escucha bien. Él no ocupa los aparatos, sí, escucha bien. ¿Le va a poner el abanico? Sí, me la pinta. Yo le ayudo. Enchuza. Ah, para que prenda. Sí. Ah, para que prenda. 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 Gracias.